Angela Bassett ofrece una actualización sobre Black Panther Wakanda Forever, después de que su coprotagonista Letita Wright sufriera una lesión en el rodaje el mes pasado. Bassett señaló que la actriz que da vida a Shuri está bien y lista para empezar el rodaje en Boston después de su lesión. Bassett interpreta a la reina de Wakanda así como la madre de T'Challa y Shuri, Ramonda. La fecha de estreno de Black Panther Wakanda Forever es el 8 de julio de 2022. David Ayer publicó en su Instagram un par de fotos nuevas de su versión de Suicide Squad de 2016. El cineasta de Zack Warner Bros. publique su versión de la película. Las nuevas fotos son parte de la historia de fondo de Joker que fue en gran parte eliminada de la edición final del largometraje. Jared Leto ha dicho en repetidas ocasiones que una gran cantidad de material fue cortado de la edición final, en un punto diciendo que había suficiente material perdido para ser una película individual sobre Joker y Harley Quinn. La producción de la película de The Flash de DC sigue avanzando lo que ha generado mucha especulación entre los fans. El director Andy Muschietti definitivamente se suma a la especulación al publicar una imagen que muestra el emblema del traje de Batman de 1989 de Michael Keaton pero parece haber sido pintado con aerosol rojo con un emblema de Flash amarillo en él. Los fanáticos han empezado a hacer sus teorías pero algo es seguro, las dudas serán resueltas en DC Fandom el próximo 16 de octubre. La franquicia de Fast and the Furious ha estado deleitando a los espectadores durante décadas, dando vida a historias cada vez mayores sobre su familia de personajes. El director de las próximas dos entregas, Justin Lin, habló sobre la narrativa de las dos últimas películas, que se espera se graben una tras otra y reveló que serán una sola historia contada a lo largo de las dos últimas entregas. Hasta el momento se desconocen muchos detalles de estas películas pero los fans esperan mucha acción con Vin Diesel al volante, aunque la duda principal es si regresará Dwayne The Rock Johnson. A continuación con Vin Diesel a la campaña de la luz de la luz de las dos últimas y para el corazón de la luz de la luz de la luz de los últimos 3 meses. ¡Gracias por ver! Música Gracias por ver el video.